... Arrancó, arrancó Los Camilleros, después un largo proceso de laburo, acá con el compañero Luciano Temperini, con Severo Cagliacci, con Ciro Corol, y estrenamos, así que atravesamos esa barrera tan fuerte, ¿no? de lo que implica un estreno. Después acompañó, como decís vos, la repercusión del público, las primeras funciones fueron a lleno total, lo cual es entendible por los amigos, familiares, etcétera, pero después con el correr de las segundas, terceras, cuartas funciones, siguió la movida, ya cumplimos el primer mes, seguimos y venimos igual, con mucho caudal de público, lo cual es un lujo, la verdad. Y vos decías, bien Rosarina, la obra, yo nací acá en Rosario, me crié en un pueblo, en Acebal, hemos hecho un laburo de campo, hemos ido a ver partidos de la Liga Deportiva del Sur, porque la obra habla de esta temática no netamente futbolera, porque el fútbol es una excusa para hablar de algo, son dos camilleros que están a la orilla del campo de juego, entre el campo de juego y la hinchada, y bueno, tiene bastante que ver con lo que es la periferia de la ciudad, con lo que es esto que se vive en la Liga Deportiva del Sur, y que también por ahí lo queremos replicar con esta historia, contando de nuestros pagos en otro lado. Como se vive la historia de los clubes, en realidad, más que del fútbol, ese lugar es el lugar para juntarse, que a veces corre peligro por el avance de lo inmobiliario, por el avance de determinados negocios personales, ahí encubiertos en una comisión directiva, y bueno, es una excusa para hablar de algo, de una resistencia, de seres ahí que están resistiendo por un espacio de encuentro, por un lugar para sostener lo que los abuelos crearon alguna vez, que es este club Ave Fénix, que como te digo, es una excusa para hablar de lo que nos pasa. Ya tenemos un mes de laburo, son cinco funciones apenas, y ya tenemos alguna función en pueblos, vamos a ir a este pueblo mío, a Cebal. Domingos, 20 horas, cultural de abajo, entre ríos, 579, vamos a estar este y todos los domingos próximos a las 20 horas. Pueden reservar en el Facebook, es Camilleros, Los Camilleros, línea de 3. Ahí está el teléfono para reservas, se puede hacer por ahí, reservas con descuentos, con promociones, y también para asegurarse un lugar, ya que venimos con buen caudal de público. Así que repetimos, domingos, 20 horas, entre ríos, 579, Los Camilleros.